Escuelas Libres de Basura Tecnológica es la apuesta del Ministerio TIC a través de computadores para educar para que, al tiempo que se entrega tecnología nueva, se retomen los computadores obsoletos de las sedes educativas, casas de la cultura y bibliotecas públicas del país beneficiadas en años anteriores. Así es como involucramos a los estudiantes para que conozcan sobre los residuos electrónicos. El taller de sensibilización realizado se enfoca primero a explicar todo el proceso que se realiza con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que fueron donados por el programa a las instituciones educativas, buscando que en la institución haya una sensibilización respecto a todo el proceso requerido para llevar a cabo un tratamiento y una disposición final de los residuos con el fin de evitar la contaminación del ambiente y prevenir el impacto ambiental que pueden generar estos residuos electrónicos. Cada equipo realizará el recorrido por las estaciones en orden. Son seis estaciones. No se puede pasar de una estación, por ejemplo, a la quinta, a la sexta, no. Bueno, ustedes en su computador van a tener unas preguntas. El equipo que obtenga la mayor cantidad de preguntas correctas es el equipo que va a ganar la prueba. Cuadren una obra de teatro. Listo, iniciemos. Perfecto, bien en la estación. Listo, sigan buscando el dado. Listo. Pasan ustedes, estación 5. Estación 5, van a la sala de informática. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que pueden ayudar y contribuir al mejoramiento del cambio climático. Segundo grupo. Ok. Uno por equipo. La intención es que encuentren la bolsa de qué? Muy bien, sigan, muy bien. Son las memorias USB para cada integrante. Me enseñaron pues de la capa y eso, ¿no? Cómo se deteriora por medio de la descomposición del material. No, 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 no Gracias por ver el video.